¿Crees en el verdadero amor? Pues espero y sí, porque a continuación te presentaremos una muestra de ello. Y claro, ¿dónde más que en las aves? ¡No podía dejarte ir! Existe una especie de pájaro que son tan amorosos y fieles, que si son separadas, morirán de amor. ¡Moriremos! Un ciento de vidas de allá arriba son nada junto a este exquisito momento a tu lado. Conócelas y bienvenidos a El Mundo de las Aves. Las aves son animales que podemos aprender mucho de ellos, para muestra el cariño que se tiene en varias parejas de aves. ¡Ay, qué bonito! Pero, ¿existe una que es famosa porque su amor es tan fuerte que llega al extremo de morir? ¡Sí es separada de su amado! ¡Qué fuerte, ¿no? Estamos hablando del Chajá, esta romántica ave que, aunque se parece más a una gallina, sus parientes más cercanos son los cisnes y gansos. Esta ave pasa todo el día en lugares pantanosos o lodosos, a las orillas de ríos y arroyos, buscando su comida vegetariana. Es por ello que es perseguido por agricultores, porque las consideran una amenaza para sus cultivos. Pero bueno, ya nos desviamos un poco. Lo curioso de la Chajá, es que cuando encuentran a su pareja, ellos, sin necesidad de casarse ni prometerlo, son fieles para toda su vida. Y se cuidan y protegen uno al otro. Es tanto el cariño que se tienen entre sí, que si uno se enferma, el otro no se aparta de su lado y trata de auxiliar y cuida a su pareja enferma en todo momento, y con mucho cariño. Y si en dado caso llega a morir, no es extraño que al poco tiempo muera el otro también. Es por ello que se dice que el Chajá es capaz de morir de amor. Por lo tanto, se dice que cuando los cazan o los atrapan, no debe ser en solitario, ya que son tan fieles, que si atrapan solo a uno, el otro morirá en soledad y de tristeza. Por cierto, no te olvides de dejar tu me gusta para esta amorosa ave. Ella te querrá mucho. Además de ser un ave fiel y amorosa con su pareja, también es una excelente vigilante y guardiana. Y a la menor señal de peligro, levanta el vuelo y grita, ¡Chajá! o ¡Yajá! De este grito se ha tomado su nombre, que para ser sincero, no es que se escuche muy claro la palabra Chajá. ¿O tú sí lo escuchas? Déjalo saber en los comentarios. ¿Escuchaste la palabra Chajá? Escríbelo si pudiste. O dinos, ¿qué escuchaste? Además, en guaraní, esta palabra significa, ¡Escapa! Entonces, es como si la misma ave guardiana advirtiera a los demás de huir del lugar. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Por ser un ave guardiana y que puede ser domesticada con facilidad, muchas personas la tienen en su casa, como alarma con alas. Además que defiende a los polluelos de manera feroz y no le teme al agresor, sin importar su tamaño, pudiéndose enfrentar a halcones, gatos y hasta perros de ser necesario. ¿Qué ave tan amorosa y protectora? ¿No lo crees? Esperamos y las personas aprendamos un poco más de las aves. Además, está ampliamente extendida por varios países de América del Sur, por lo que esperamos y tengas la oportunidad de verla en tu país. Y ahora sabrás todo lo que significa esta maravillosa ave. Queremos hacer un agradecimiento especial a Dora Esperanza Aguilar por su apoyo y donaciones al canal. En verdad, muchísimas gracias. También queremos enviarle un cordial saludo a El Mundo de Ashley y sus patos, Elisa González, a Rudy Batles, Marta Espinosa, a KTN Aves y a su hijo Thiago Oviedo. Esperamos que tengas un excelente día y te invitamos a ver los demás videos que te sugerimos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!